La presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Andalucía, Confedampa, en la provincia de Sevilla, Pepi García, ha puesto de manifiesto la tranquilidad y confianza que ha aportado al Centro Profesorado y Familias el enfermero que se incorporó este año al CEIP Ángeles Cuesta y ha agradecido a la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, que le brindara apoyo desde el principio en el proyecto de implantar la figura de este profesional en el ámbito educativo. La valoración es muy, muy, pero que muy positiva en cuanto a la atención al alumnado, en cuanto a la atención a las familias, en cuanto a la actualización de los datos y necesidades del centro, en cuanto a la tranquilidad y necesidades de atención y formación también, porque no del profesorado, de saber cómo tiene que atender a los niños y a las niñas, de qué forma, de las familias, de tener una persona a la que las familias se pueden dirigir para tratar temas de sanidad referente a sus hijos. Las intervenciones que ha hecho el enfermero, en este caso es un enfermero que tenemos en el centro, en atención a la cantidad y la diversidad de temas que se han producido en el centro. Hasta que no se han contabilizado y atendido por un especialista que ha hecho una memoria, que es la que vamos a presentar nosotros en el proyecto, no se ha valorado ni se ha cuantificado la necesidad tan importante que es la de tener una figura como es un enfermero o una enfermera escolar en un centro educativo. La presidenta de Confedampa, que ha destacado que traer al enfermero al CEIP maestra Ángeles Cuesta ha supuesto un hecho pionero en Andalucía, en el sector de la educación, ha agradecido el apoyo que le han prestado la Federación Local de Ámpas de Marchena, Flama, la Fundación Cajasol, la Caixa y la alcaldesa de Marchena. Es pionero, la figura de enfermera escolar no existe por ley en Andalucía. Es la lucha que llevamos nosotros desde hace unos años con SATSE, que es el sindicato de enfermería a nivel andaluz, bueno también a nivel estatal, pero principalmente a nivel andaluz, que es nuestra competencia, y llevamos muchos años trabajando con la implantación de esta figura. Es pionero, y es pionero aquí en Marchena, el que la hayamos conseguido. Gracias, por supuestísimo, y eso hay que reconocerlo a la alcaldesa y a su equipo, porque han luchado como jabatas para conseguir los fondos que hemos necesitado para que nuestro proyecto, porque ellas han creído en nuestro proyecto desde el minuto uno, tenían la necesidad y vieron la salida, y creyeron en nosotros y apostaron y nos consiguieron los fondos. Y, por supuesto, a la Fundación Cajasol y la Caixa, que son las que han creído en nuestro proyecto, se han reunido con nosotras, les hemos presentado qué y cómo lo vamos a hacer. Y la verdad es que entidades de esta índole se hagan eco de esta necesidad y apoyen económicamente a nuestro proyecto. La verdad es que ha sido muy positivo, porque nos hemos visto solas, eso es verdad. El Ayuntamiento y nosotras, como Confedampa, junto con nuestra federación, por supuestísimo, que si no, no podríamos hacer aquí nada, que es la Flama y nuestra federación provincial, Flama Sevilla y Provincia en Democracia, pues hemos conseguido que esto se lleve a término. Pero las que estamos aquí somos las que hemos intervenido en el proyecto. Nosotros que queremos que este proyecto no solo continúe, porque ahora vamos a continuar en septiembre. Pero, claro, estamos negociando ampliación de fondos para que, mientras que la Administración se reúna con nosotros, porque nos han prometido que se van a reunir, nos prometieron que apostaban y que apoyaban la figura de la enfermera escolar. Y entonces, pues estamos en ese trámite, esperando que se reúnan con nosotros para ver cómo y de qué forma se podrían articular, si no la implantación. Entendemos que, por ley, eso lleva un proceso. Si un pilotaje, si una forma de conveniarlo, pues mientras estamos gestionando, seguir recaudando fondos para poder continuar con esta figura. Ese pilotaje ya se verá cómo se puede negociar. Queremos que se haga extensivo, porque nuestra pretensión es que se cree administrativamente esa figura. ¿Cómo se articule? Eso es algo que ya tendremos que hablar con la Administración, que ahora mismo está en la Junta de Andalucía, para que eso se pueda conseguir. Pero que el trabajo ha sido muy solitario y muy duro, pero bueno, aquí estamos. A continuación, ha detallado algunas de las diversas intervenciones que ha ejecutado el Enzarmero desde su llegada al Ángeles Cuesta. Desde accidentes, atención a enfermedades crónicas, detección y prevención en cuanto a hábitos saludables, alimentación, ejercicio. Entendemos que lo que hemos atendido en tan poco tiempo que llevamos con la figura ha sido ingente. La tranquilidad de las familias. Las familias han depositado una tranquilidad y una seguridad de que sus hijos y sus hijas están atendidos y eso se ha visto reflejado en el centro. El centro, por supuestísimo, temiendo que no podamos continuar con la figura, porque nuestros fondos tienen un fin. Esperemos que cuando llegue ese fin ya haya una respuesta administrativa. Y así lo esperamos. Pero que la respuesta ha sido, además de satisfactorias, muy grande, porque la cantidad de cosas que pueden pasar en un centro, la tranquilidad de las familias que tienen niños y niñas con unas determinadas patologías, que sepan que hay una persona responsable, porque él se ha encargado de ponerse de acuerdo con el centro educativo, con las familias y con los centros sanitarios. Ha creado un protocolo para que todo esté conectado. Y él, como eje central de todo el articulado sanitario, ha hecho campañas de prevención, de concienciación, fundamentales. Entonces, si en este tiempo que llevamos se han hecho tantísimas cosas, pues la meta que tenemos para este curso que viene, pues el techo, pero no el techo de cristal, sino el techo del cielo. La presidenta de Confedampa ha estado acompañada en su visita a la alcaldesa por la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, Mercedes Abadía, así como por Gloria Montes, secretaria de Flama y Confedampa, Agustina Galán, presidenta de la Flama, y por la representante de Confedampa, Mercedes Juárez, quien ha destacado la labor de coordinación del enfermero con el centro de salud de nuestro pueblo. Cuando se hace una criba de lo que son derivaciones a los centros de salud, pues él hay muchas cosas que ha considerado, ha sido él quien las ha atendido, y no hay esas derivaciones que se producen muchas veces en los centros que saturan. Lo primero, que preocupan a los padres, porque te llaman para que regoza el niño o la niña. Segundo, la saturación que hay de los centros de salud sin necesidad de que sean derivados, sino que son cosas que se pueden solucionar. Entonces, eso también ha habido una bajada de lo que son las atenciones en los centros de salud por motivos de accidentes o de enfermedad o por cualquier cosa relacionada con enfermedad, que solamente se han derivado por parte del enfermero aquellos casos que realmente han necesitado atención en centros de salud. Y eso también es positivo, porque los centros de salud es un ahorro también en personal, en tiempo y en gasto. La presidenta de Confedampa ha valorado la labor del nuevo delegado de Educación de la Junta de Andalucía para la llegada del enfermero al CEIP Ángeles Cuesta. La administración anterior no tuvo tiempo de poder gestionarlo y ha sido el nuevo delegado, y eso también hay que reconocerlo, el nuevo delegado nos dio el visto bueno, el pistoletazo de salida, apoyó y creyó también en nuestro proyecto y por eso lo empezamos más tarde. La alcaldesa de Marchena ha expresado su deseo de que el proyecto tenga continuidad después de ejercer de intermediaria entre la Fundación Cajasol y Confedampa. Lo que ahora interesa es que pueda mantenerse y que la administración que prometió la figura desarrolle legalmente lo que tenga que desarrollar y la implante ya legalmente y entre tanto pueda dotar de fondos al proyecto piloto para que continúe. Y bueno, como alcaldesa, pues sí, la verdad que todo el pueblo conoce el proceso de este proyecto, el por qué se origina, las circunstancias que se detectaron en este centro y por qué fue en este centro, la imposibilidad desde la administración local de dotar al centro de personal sanitario por incompetencia legal. y lo que hicimos fue unir sinergia, pensar la solución, buscar los fondos. La alcaldesa lo que hizo fue intermediar entre Confedampa y la Fundación Cajasol, apoyar el proyecto, presentarlo personalmente, impulsar esta necesidad en este centro y ellas llevan desde 2016 con este proyecto a nivel andaluz. La alcaldesa tuvo conocimiento de su proyecto, vio la necesidad en el municipio, en este centro concretamente y lo que hicimos fue unir las sinergias e intermediar para que llegaran esos fondos. Y vamos a seguir intermediando ya desde la alcaldía, pues se ha puesto a disposición de Confedampa pues la figura de la alcaldesa para seguir pidiendo reuniones con el presidente de la Fundación Cajasol, con otras entidades fundacionales que también hemos detectado y que están dispuestos a escuchar este proyecto. Y bueno, la alcaldesa va a estar al lado de Confedampa y al lado de todas las Ampas del municipio para que esto, bueno, pues llegue en poco plazo a ser una figura normalizada, instaurada. No pretendemos que sean en todos los colegios a la vez en toda Andalucía, pero bueno, al menos a aquellos en que el ratio de necesidades sanitarias sean mayores o por zona, etc. Con lo cual creo que debemos de felicitar a Confedampa, creo que debemos de felicitar a la concejala de Asuntos Sociales que ha estado a mi lado en todo este proceso y lo hemos sufrido las dos y creo que esto no debe de parar. Entonces tenemos que seguir ahí y nada, la disposición de la alcaldía en este caso y del ayuntamiento pues es plena para vosotros. Por último, en los mismos términos se ha manifestado la presidenta de Confedampa. Nosotros hemos ya hablado con el enfermero para que empiece el 1 de septiembre, antes de que los niños estén allí en el cole, ya esté incorporado en su puesto, para que pueda programar las actividades para el curso que empieza, el curso 19-20, para que pueda programar en cuanto a jornadas de formación, de asesoramiento, de prevención, de atención y pueda desarrollar lo que se ha empezado ahora, se desarrolle al máximo de su plenitud. O sea, si los resultados que hemos tenido en estos poquitos meses que hemos hecho del curso, han sido tan positivos, pues tenemos muchísima esperanza de que esto vaya a mejor. Gracias. 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 Gracias.